¿De dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo más abajo del final De una casita chiquita Para una mujer bonita que me quiera acompañar Tiene al frente unas barras Donde cantan las cigarras y se hace volvido el sol Un portal ahí en el frente En el jardín una fuente Y en la fuente un caracol Y las tiene cubiertas Un jazmín allá en la huerta Que la varela ya cubrió En el portal una vaca En el corral una vaca Adentro mi perro y yo Bajo un rago que la tope La Virgen de Guadalupe Está en la sala de entrar Ella me cuida si duermo Me verá si estoy en peligro Y me ayuda a cosechar Más adentro está la cama Muy olorosa, redama, limpiecita Como usted Tengo también un canario Un espejo y un armario En la feria me mergué Pues con todo es que es bonita Es mi llora, mi casita Siento al ver el au no sé qué Me he metido en la cabeza Y hay ahí mucha tristeza Creo que porque falta usted Es mi llora, mi casita 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 Es mi llora, mi casita